Agradecemos por continuar en sintonía de TN23, por supuesto también de Canal 3 y Radio Cadena Sonora. Continuamos con los temas de análisis y seguras autoridades del Ministerio de Salud. Hay al menos 11 mil personas que están en cuarentena domiciliar. A continuación, más detalles. Nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por las autoridades en las últimas horas, mientras que las personas que permanecen en cuarentena obligatoria suman más de 11 mil 500. Las medidas para evitar el contagio continúan durante esta semana, con un toque de queda a partir de las cuatro de la tarde y la prohibición de la movilización circular fuera del departamento de residencia. La mayoría de las personas en cuarentena han tenido contacto con personas extranjeras o personas infectadas por el COVID-19. Hasta el momento, los municipios de Amatitlán, San Miguel Petapa, Frejanes, Misco y varias zonas de la ciudad capital son los lugares donde se reportan personas en cuarentena. Asimismo, en los departamentos de Chimaltenango, Santa Rosa, Zacatepeque, Esquetzaltenango, Altavera Paz y Totonicapán. Las autoridades dieron a conocer que un equipo conformado por 20 mil personas de salud son las encargadas de supervisar a los más de 11 mil guatemaltecos y extranjeros quienes se encuentran en cuarentena domiciliar. Asimismo, agentes de la PNC resguardan el domicilio para evitar que salgan y tengan contacto con otras personas. Recordemos que los casos importados son aquellos donde el paciente estuvo en el extranjero, ingresó al país y fue confirmado con COVID-19, mientras que los casos no importados ocurren en personas que no viajaron, pero que tuvieron contacto estrecho con los casos importados. Y el tercer tipo de contagio son los comunitarios, aquellos cuyo historial no tienen relación con los casos importados y no importados, sino por la libre circulación. Definitivamente, quédate en casa, se ha vuelto más que un lema en una misión que todos los guatemaltecos tenemos que cumplir. Esta es una semana absolutamente decisiva. Así que veamos, por favor, Sandy, televidentes y radioescuchas, esta información. A ver, lo que se trata es contener los efectos del COVID-19 en Guatemala y por eso las medidas son las siguientes. Esta Semana Santa típica, que es decisiva por parte del comportamiento social, va a depender de cómo nosotros hagamos caso o no, el impacto que en las próximas semanas vamos a ver en nuestro país del coronavirus. Si somos disciplinados y cumplimos con todas las normas, medidas y hasta con las restricciones que por seguridad ha impuesto el gobierno, tenemos la posibilidad de ser afectados de mejor manera por la pandemia. No de ya no tener casos, eso es mentira, de ser afectados de menor manera. Caso contrario, empezaremos a ver en las siguientes semanas y meses efectos devastadores, como le ha sucedido a otros países, tanto europeos como latinoamericanos. Por eso, el llamado de esta noche del presidente Alejandro Giammattei, muy importante, es decir, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de imposición, es una cuestión de salud y de seguridad de todos. Definitivamente, Julio. Mira, yo quiero aprovechar este espacio para agradecer y felicitar a las personas que han tenido algún tipo de síntoma, que se han contactado con las autoridades, que han estado en esta cuarentena, que se han puesto a disposición y han estado colaborando con las autoridades, son 11 mil personas, más de 11 mil personas quienes están en esta situación, que sabemos que no es fácil, porque obviamente tienen que estar totalmente aislados de su propia familia. Exactamente, pero que han sido responsables, de verdad, qué ejemplo, y ojalá que nosotros también tomemos nuestra responsabilidad. ¿Sabes yo a quiénes quiero felicitar, Sandy? Aquellas personas que aún no yendo a trabajar, que aún no percibiendo sus recursos económicos, que aún sacrificando mucho, que aún estando aburrido, si tú quieres, con cualquier razón, pero han cumplido con el quédate en casa. Ayer, por ejemplo, tuve que salir al supermercado y me llamó la atención una cuestión, una mamá que iba con su niño, un niño tal vez de unos 8 o 9 años, yo digo, pero qué nivel de exposición. Entonces, también hay personas que lamentablemente piensan que esto es mentira, piensan que esto es un juego, piensan que serán de hierro, que son superhéroes y que el COVID-19 no les va a llegar y lamentablemente no es así. Así que una felicitación grande a aquellos guatemaltecos responsables que han hecho caso. Definitivamente, y también como ciudadanos debemos unirnos, porque fíjate que justo se compartía hace unos días en redes sociales una imagen similar a la que tú mencionabas, de una madre con su bebé en un supermercado. Imagínate. No sabemos dónde fue específicamente, porque no tenía descripción. Pero. Y me llamaba la atención en algunos comentarios, algunas madres solteras que indicaban, ¿y qué pasa si yo no tengo con quién dejar a mi hijo? Ahí vamos la solidaridad también, para poder apoyar a quienes tienen serias complicaciones, como casos de estos. ¿Tendrá alguna vecina? Exactamente. Hay que unirnos también, porque hay quienes tienen de verdad alguna persona de la tercera edad que necesita ir a hacer alguna compra, ¿por qué no ayudarle a estas personas? Es momento de unirnos también. Este es el momento de ser solidarios, es el momento de ser humanos. No solo Guatemala está en esta situación, sin embargo, cuando nosotros vemos cómo está Guatemala en comparación de algunos países latinoamericanos, yo quiero resaltar algo. Ayer yo leía en una columna del New York Times, Guatemala decía, nos ha sorprendido, pero nos ha sorprendido para bien en la forma en que ha actuado ante el COVID-19. Quiere decir que las medidas tomadas por el gobierno han sido acertadas, han sido buenas. Quiere decir que de una u otra forma también las medidas sociales han estado bien. Sin embargo, la semana pasada el propio presidente Alejandro Chamatey lo dijo, ¿verdad? En la conferencia de prensa en las últimas ha habido un poco de desobediencia. Bueno, pues esta semana que es decisiva, hagamos caso, ¿no? Definitivamente. Ya casi tenemos que concluir con este espacio, Julio, pero quiero que por favor nos puedas ampliar porque hay unos datos muy interesantes que tú nos tienes. Claro que sí, Sandy, para que ustedes por favor los puedan tener en pantalla y los escuchen allá en los que nos miran por Radio Cadena Sonora. Aquí hay cosas importantes que nosotros tenemos que saber, como las proyecciones matemáticas y estadísticas que indican que aún falta que ocurra un repunte de los casos de nuestro país. De hecho, la experiencia de los países que han sido afectados por el COVID-19 son dos olas. Hay una gran elevación de casos, luego descienden y luego vuelve a haber otro repunte. Eso es lo que queremos evitar con estas medidas. Una cosa es innegable, el COVID-19 está en Guatemala como en casi todos los países del mundo. ¿Serán muchas las personas que se infecten? Probablemente sí, pero la clave es qué tan preparados estamos. Por el momento el gobierno de Guatemala encabezado por el doctor Alejandro Chamatey, que además es médico y eso es algo muy positivo, está tomando todas las medidas que están a su alcance, eso es más que evidente, para poder responder de una manera asertiva ante esta emergencia de salud, Sandy. Y por último, la clave, la clave, tú la dijiste, quédese en casa, evite que pase lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Corea del Sur, en donde por no acatar las medidas sanitarias están muriendo cientos de personas al día, así que por favor, el llamado es, quédese en casa. Y bueno, con esta conclusión debemos hacer una pausa, pero hay varias noticias que usted aún debe conocer y se la daremos a conocer, pero después de la pausa. Así es, no cambie. Recuerde, usted ya lo sabe, lo sabe bien, una pausa muy breve. Somos a la medida. Comercialmente. 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 Comercialmente.